En los últimos años, algunas posturas negacionistas sobre un fenómeno tan preocupante como el cambio climático han dejado atónitas a la comunidad científica y a gran parte de la sociedad. Nos vamos a sugerir, en el Acuerdo de París, mudanzas. Si no, mudar y salir fuera. No soy un gran creador en el cambio climático. Puede haber algún impacto, pero no lo creo. Por declaraciones como estas, incendios forestales, derretimientos de glaciares e inundaciones han reflejado decisiones gubernamentales sobre el clima. Entonces, ¿cómo las voluntades políticas determinan el estado del ambiente? Le contamos. En 2015, cerca de 200 países se comprometieron a esforzarse al máximo por cumplir el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados a finales de siglo. Sin embargo, el incremento ya va por un grado y los científicos todavía sacan paños tibios cuando de soluciones radicales se trata. Seamos claros, hasta ahora los esfuerzos que hemos realizado para alcanzar los objetivos han sido totalmente inadecuados. Los compromisos contraídos en París seguirían provocando un aumento de la temperatura por encima de los 3 grados centígrados, pero muchos países ni siquiera cumplen con esos compromisos. Además de acciones insuficientes por parte de muchas naciones, Estados Unidos presentó su solicitud oficial para retirarse del Pacto Global. Tras esta decisión, el presidente Donald Trump prometió impulsar las industrias de petróleo, gas y carbón. Según varios informes, después de tres años consecutivos con índices relativamente bajos, en 2019 se dispararon las emisiones de carbono relacionadas con la energía. Así, los expertos confirmaron que Estados Unidos presentará para 2025 más de 200 millones de toneladas al año, aumento considerable de uno de los gases de efecto invernadero más poderosos. También en el caso de Brasil, Bolsonaro ha manifestado siempre su interés por las actividades económicas sin importar los daños medioambientales, incluso a costa de las reservas de áreas protegidas. De ahí que la reforestación sea una de las causas principales para los incendios en la Amazonía. Por otro lado, pudiéramos preguntarnos cómo se comportan los niveles de dióxido de carbono en este momento. Según las principales estaciones de observación, este 2020 se registran niveles más altos de CO2 si se comparan con el año anterior. Un llamado de alerta, sobre todo si tenemos en cuenta que el dióxido de carbono permanece en la atmósfera y los océanos durante siglos. Así, los efectos del cambio climático son cada vez más severos. Bien lo saben los habitantes de varias islas en el Pacífico. Muchos han tenido que emigrar tras la pérdida de sus territorios sumergidos en el mar debido al aumento de los niveles del agua. En otro sentido, aunque los huracanes no presentan relación directa con el cambio climático, sí se ha evidenciado en los últimos tiempos mayor rapidez en el proceso de intensificación. En resumen, voluntades políticas ajenas a la actualidad climática pueden determinar graves impactos sobre los más vulnerables. Pero mientras la ciencia ejecuta proyectos para mitigar los efectos de un fenómeno tan complejo, las presiones sociales inciden en las transformaciones culturales. Tenemos más detalles en nuestro sitio web y redes sociales. Interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado.